La fusión de Goku y Vegeta hace su aparición Para proteger la tierra ante la trágica situación Los pendientes botadas serían la única opción Ha llegado el momento de que Vegeta entre en acción Imponiendo su destreza ningún poder se asemeja Así quebrantable, impenetrable, majestuosa fortaleza Un guerrero formidable, con poderío, colosal Cualquier hacia el oponente lo aplasta sin piedad No frenará, no cederá, él duramente atacará Afrontará sin miedo al rival, su fuerza incrementará Grandes técnicas demuestran su mayor capacidad Luchando al 100% nadie iguala su habilidad Imparable, imponente, siente como su poder crece Valeroso y confiado pues ya nada lo detiene Los rivales no alcanzan su talla, salta al campo de batalla Con efectivos que no fallan, todo su nivel estalla Ya no hay quien lo pare A tesura de presa ya no existen los rivales Poderío incomparable José Mabellito es el de enero inigualable Ya no hay quien lo pare A tesura de presa ya no existen los rivales Poderío incomparable José Mabellito es el de enero inigualable Este poder increíble no tiene comparación Soy un guerrero invencible, demostraré en esta ocasión De lo que puedo ser capaz es que es el poder de Bellito Preparado para el combate lo insinuó, esto es listo No comportar a mi ataque de a poco tu cuerpo cae Es imposible igualar mi movimiento si también sabes Que la brecha entre nosotros se hizo demasiado extensa Preciste combatirte a la altura de mi presencia Realmente mis golpes mortales causan tu derrota Realmente anihilaré a cualquiera que se me oponga Sentirás temor al ver que no te encuentras a mi alcance Sobrepasé los límites, rompí con todo balance Dominando la batalla enemigos no se comparan Esta gran energía misma que obtengo los arrastras Soy la perfección adigual a mi condición Nunca podran hacer frente a esta temible fusión Ya no hay quien lo pare A tesura de presa ya no existen los rivales Poderío Incompanable José Mabellito es el género inigualable Ya no hay quien lo pare A tesura de presa ya no existen los rivales Poderío Incompanable José Mabellito es el género inigualable Ya no hay quien lo pare A tesura de presa ya no existen los rivales Poderío Incompanable José Mabellito es el género inigualable Ya no hay quien lo pare